Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karime González, tengo 12 años. Me gustan las artes y los deportes como tenis, fútbol, básquet y natación. Me gusta mucho escuchar música en inglés, también cantar. Actualmente practico canto, modelaje, baile, actuación y patinaje. He participado en comerciales publicitarios y obras de teatro. Mi agencia es Gaby Ansel y estos son mis perfiles.